Bienvenidos al segundo partido de la serie, segundo partido contra Tampa Bay Lining. El anterior os lo dejo aquí arriba por si aún no lo habéis visto. Y los que ya lo visteis sabréis que tuvo dos héroes inesperados. Uno fue el portero Tuca Rás que mantuvo con vida al equipo durante todo el partido. Aquí vais a ver algunas de las paradas que hizo. Fijaos aquí, tres paradas seguidas, una, dos, ahora viene la tercera, tres. Y por último el capitán Seno Chara que se saca a falta de 53 segundos para el final este latigazo para hacer el 4-3, resultado definitivo y darnos la primera victoria. Dar la primera victoria al equipo de Boston. El primer periodo iba a comenzar con los Tampa Bay Lining atacando, me crean esta ocasión, se pasan el disco entre ellos, no consiguen marcar. Salimos a la contra, ahora va a ser mi turno, tiramos, vayamos. Aquí Chara intenta la jugada del último partido, intenta marcar el mismo gol que nos dio la victoria en el partido anterior, esta vez sin éxito. Intentamos triangular para crear una nueva ocasión, pero ojo, nos la roban. Tampa Bay sube el disco y un tiro que parecía flojo se la mete a Tuca Rás. En la repetición vais a ver como el disco entra por debajo del sobaco. Y seguimos atacando, intentamos buscar el empate de todas las maneras posibles, tiros por el centro. Ahí si hubiera tirado la primera hubiera entrado, lo intentamos de lejos. Aquí pasamos a la derecha, otra jugada que nos gusta mucho, hasta que ya a este tío lo mando a tomar por culo, estoy harto de fallar tanto. Y salimos a toda velocidad, pasamos a la derecha, el defensa me cierra bien, me tengo que frenar, busco la ayuda por el centro y gol. Gol de Gretzlik para poner el 1-1, gol de los Boston Bruins. Mirad la repetición, como el defensa me tapa bien, me tengo que frenar, giro sobre mí mismo, espero la ayuda por el centro y golazo por toda la escuadra. Bruins 1, Tampa Bay Lightning 1, ¡y ojo! ¿Qué ha pasado? ¡Hay pelea! Brad Marchand se está peleando, está repartiendo puñetazos, ¡dale, dale! Intenta esquivarlos, pero Brad Marchand es mejor, y le tumbo, pero ¿por qué ha ocurrido esta pelea? Estaba yo atacando, aquí pasamos arriba sin meterme con nadie, me pega en este viaje tremendo. Se la devolvemos, nuestro compañero sale en defensa y el final ya lo conocéis. El partido continuaba, con Tampa Bay atacando, aquí un error defensivo, le dejo solo a un tío y al primer toque me marca gol. Boston 1, Tampa Bay 2, se ponen por delante. Estamos a un minuto para el final, robamos, error en el pase de ellos, se la hacemos al portero. Y marcamos por el único hueco libre entre la portería y el guardameta. Conseguimos empatar a falta de un minuto para que acabe el primer periodo, gol de David Pastranac. Sacamos de centro, nos ganan la posesión, estamos a 46 segundos para el final del primer periodo. Y aquí se hacen un tuya mía y nos ponen el 2 a 3, se vuelven a poner por delante. Hemos hecho lo más difícil, que era empatar a falta de un minuto para irnos un poco relajados al descanso. Pero imposible. Nos hacen el 2-3, una buena jugada. Y así nos íbamos al descanso. Boston Bruins 2, Tampa Bay Lightning 3. Comenzábamos el segundo periodo ganando el face-off, creando una buena ocasión para intentar marcar gol. Recordemos que perdíamos 2 a 3. Y esa fue una de las pocas ocasiones que creamos al principio del periodo, porque luego sí que hubo muchos golpes. Aquí Chara mandando a un rival contra la valla. Sí que hubo muchos empujones por parte de los dos equipos. Aquí me dan a mí, se la devuelvo. Intentamos entrar por el centro. Defensa férrea. Y en un ataque que parecía que no tenía peligro por parte de Tampa Bay Lightning. Aquí Tukarras consigue parar en la primera. Pero el disco se queda muerto a su derecha. Y el delantero solo tiene que empujarla. Tampa Bay sigue atacando. Pero cuidado aquí, pasan atrás. Fallan en el pase. Me vuelvo a plantar solo delante del portero. Le amago, me voy a la izquierda. Esta vez consigue parármela. Muy bien el portero. El partido iba a continuar de la misma manera que empezó. Con golpes y más golpes. Estampando a rivales contra la valla. Y en este momento del partido consigo hacerme con la posesión del Puck. Abrimos a la izquierda. Ojo al regate que me saco de la chistera. Para hacer el 3-4 nos ponemos a un gol. Increíble el regate. Pasando el stick por encima del rival. Y decirle a Coyle, métela tú. Que a mí me da vergüenza. Y vamos a acabar la segunda parte buscando el empate. El 4-4. Pero aquí fallo en el pase. Nos la roban. Mirad el que viene por arriba. Cómo se tira en plancha para zancadillear. Y aquí le estampamos por fallar una ocasión tan clara. Nos íbamos al último de los descansos. Con el marcador 3-4. Los Boston Bruins perdían el partido. Al inicio del tercer periodo íbamos a salir muy fuertes. Con las ideas claras después de la charla del entrenador en el descanso. Buscando el empate. Aquí veis algunas de las buenas ocasiones. En esta jugada, error en el pase. Le doy en el patín. La coge nuestro portero Tuca Rask. La despeja mal. Y aquí aparece un tío solo. Que al primer toque nos hace gol. Los tiros al primer toque, como habéis visto, casi siempre terminan dentro de la portería. Lo sigo intentando. Tampa Bay me roba el disco. Me regatean. Tuca Rask consigue parar la primera. Pero se hacen con el rechace. Y me hacen el 3-6. Ya se ponían 3 goles por encima. 3 goles de ventaja. Algo que parecía imposible de remontar. Pero no nos íbamos a rendir. Y en esta jugada íbamos a conseguir el 4-6. Nos poníamos a 2. Otro gol. Nos poníamos 5-6. A un gol para remontar. Para culminar el partidazo que estábamos haciendo. Pero lo malo es que faltaban 10 segundos para acabar el partido. Aún así lo íbamos a intentar. Conseguimos recuperar el disco. Y montar un ataque. Conseguimos tirar. Como era de esperar, no marcamos. Final del partido. Se ponen 1-1 en el global. Todo se decidirá en el tercer y último partido. Ahí sí que sí, el que gane pasará de ronda. Por cierto, ¿os acordáis de la pelea del principio? Esa pelea que ganó con Brad Marchand. Bien, pues el árbitro decidió expulsarle tras esa pelea. Y abandonó la pista de hielo siendo insultado por la afición rival. Pero al acabar el partido decidió demostrar que no es un jugador violento. Se lo tomó con humor y se hizo una foto con estos fans que le dedicaron la pancarta que estáis viendo. No olvides suscribirte al canal y darle like al vídeo como muestra de solidaridad con Brad Marchand.